... Bueno, buenos días, estamos acá con María Luján Rey, muchas gracias por venir a esta entrevista, María Luján. Han pasado, bueno, van a pasar dentro de pocos días, dos años de la... conocida como tragedia de hoja, que yo siempre digo que es como una masacre, ¿no? Porque una tragedia tiene que ver con una vicisitud, digamos, accidental y acá hubo causas manifiestas. Pero, María Luján, pasaron dos años y estamos a días solamente de que comience el juicio. Bueno, antes que nada, bueno, ¿cómo estás? Quería saludarte, ¿cómo estás? Bien, con todo esto que decís, ¿no? La cercanía a una fecha tan importante como los dos años de lo que para nosotros es una tragedia, porque es una tragedia como lo que nos han hecho vivir, lo que vivimos día a día, pero que bien puede ser llamada masacre, asesinato, menos accidente, cualquier denominación. Y fecha que es muy cercana también al inicio de un juicio oral y público que consideramos es fruto de una lucha, no solo de los familiares, sino de un pueblo que sale a pedir justicia para que no tengamos más muertes o vidas cercenadas por producto de la mafia y de la corrupción. Muy bien, yo creo que nadie se olvida de esa fecha, y bueno, vos mucho menos perdiste a Lucas, a tu hijo, realmente es algo muy doloroso, ¿no? Pero eso te transformó a vos en una persona, no sé si te transformó o no, pero tomaste en tus manos la causa junto a otros familiares de que esto tenga a los culpables llevados a los acusados. ¿Cómo fue este proceso de convertirte en una activista por la justicia? La verdad que inesperado. Y lo que yo creo es que ante estas situaciones tan tremendas y dolorosas que nos obligan a elegir la manera en que vamos a vivirlas, el no haber elegido vivirlas nos obliga a, bueno, ¿qué hago con esto? Y podríamos haber tomado muchos caminos. En lo personal sentí que buscar justicia era mi obligación como mamá, era como aquella mamá que siente que tiene la obligación de cuidar por su hijo vivo, haciéndole la comida, preparándole la ropa, llevándolo a la escuela. Ahora, esas obligaciones que tengo hoy con mi hija Lara, creo que para con Lucas tengo hoy la obligación de que los responsables de haberlo matado sean juzgados y sean condenados. Porque aparte creo que no es ahí donde termina, sino que creo que tener a los responsables condenados implica también un cambio y una mirada en un sector que, digamos, el Estado ha dejado en el olvido, que es el transporte público, más precisamente en los trenes. De hecho, desde el 22 de febrero del 2012 a la fecha se han hecho muchísimos anuncios, se han tratado de cambiar la apariencia del servicio. La revolución ferroviaria, que es llamada así, ¿no? Tal cual, que se basa en 52 cadáveres, que nada de lo que hagan se hubiera hecho si no estuviéramos llorando 52 vidas perdidas. Por lo tanto, creo que encontrarle un sentido a este dolor que conllevamos todos los familiares, que nos va a acompañar por el resto de nuestros días, que hace que todos los días sean una lucha con uno mismo para tener ganas, para levantarse, creo que se transforma en un sentido más trascendente. El poder decir, bueno, tanto sufrimiento se va a traducir en un país con los corruptos encarcelados, como debe ser. Bueno, justamente estamos llegando hacia eso. Porque creo que lo que se produjo, lo que se va a producir, lo que hoy está planteado en el juicio que empieza el 16 de marzo, ¿no es cierto? El 16 de marzo. Es entrar en el banquillo de los acusados no solamente a los empresarios, sino también a los políticos, y también están cuestionados los sindicalistas corruptos. Creo que hay como un cuestionamiento del régimen, ¿no? ¿Cómo evaluás este juicio en su aspecto político? Y esto que yo creo que tiene que ver con poner en el banquillo de los acusados al régimen en el que vivimos. Creo que lo decía el juez instructor, ni bien se inician los primeros pasos en este proceso penal, que hablaba de una triología siniestra, una cadena de la felicidad. Y lo que creo es que estos empresarios mafiosos logran sus objetivos de enriquecerse a costillas del Estado porque tienen la anuencia y la connivencia de los funcionarios. Unos no pueden existir sin los otros. Por eso para nosotros, sin duda, es una asociación ilícita en las más altas esferas del poder y que se traduce en muerte. Y han descuidado la vida de los ciudadanos, han descuidado los bienes que no son propios por ser parte del Estado, han descuidado el capital que, digamos, ha ido a parar a sus bolsillos cuando el destino era otro. Lo que hicieron los hermanos Sirigliano no podrían haberlo hecho sin un Jaime, sin un Schiavi, sin Luna, sin Sícaro, Ochoa Romero, Liuch y todos, 29 procesados, que obviamente encontraban un rédito. Creo que esto es un pensamiento que tengo que hay gente buena y hay gente mala. Un empresario evidentemente elige hacer esto para ganar dinero. Es la única meta, el único fin que puede tener un empresario. Puede hacerlo de la manera legal, ilícita y moral. Puede hacerlo como lo hacen los siriglianos. Pero me parece que aún es más preocupante el rol de los funcionarios. Porque se supone que uno es funcionario por una vocación de servicio y no por una visión personal y por un enriquecimiento económico. Que ser funcionario sea en este país considerado como un pasaporte a la impunidad es lo que permite que estos personajes nos desprotejan y nos pongan en riesgo. Por eso creo que la CNRT como organismo de control, que creo que esto que vimos en ONCE lo vivimos hace muy poco tiempo atrás con el tema de la energía eléctrica. Cuando vos ves que desde el gobierno salen a reclamar a las empresas concesionarias de la distribución, olvidándose que hay un organismo de control del Estado que tiene la facultad para quitar la concesión, para multar, digamos, y no lo hace. Y nos enfrenta a argentinos contra argentinos y mantienen en columnes a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios que se roban todo y que no dan cuenta de nada. Y entonces, si no hay luz, el vecino no tiene luz, lo mira con mala cara al vecino que tiene aire acondicionado porque por él no tengo luz. Si el tren choca porque no tiene frenos, es culpa del maquinista o si el tren está roto porque los usuarios lo rompemos. Claro, por eso. Y de todas maneras, esto me parece que se quebró, quiero que me cuentes en todo caso, con los familiares de las víctimas de ONCE, que hubo un grado de participación, de organización muy importante e interesante, hasta incluso inédito, porque no pasó lo mismo con los familiares de Cromañón en el sentido de una organización que lleva adelante los reclamos, las movilizaciones y este reclamo de justicia. ¿Cómo fue este proceso tan productivo, si no lo quiero ver de este modo? Es por lo impensable de lo que nos toca vivir y en un primer momento uno podría haber reaccionado de mil maneras. A mí me tocó la particularidad de buscarlo a Lucas 66 horas y sabiendo el dolor y la situación por la que estábamos atravesando en el momento que Lucas es encontrado arriba de la formación, nosotros los familiares y amigos estábamos en la división Sarmiento en un subsuelo y veíamos llegar a oficiales heridos y sabíamos que en el hall de la estación había gente que estaba prendiendo fuego y en ese momento creo que por mi parte comprendí que irrazonablemente alguien se arrogaba mayor bronca o indignación que los propios familiares de Lucas con la situación. Lo consideré una falta de respeto pero también me enseñó a ver que en el afuera y quien no lleva el dolor consigo puede interferir o tratar de meter sus propios intereses en una lucha generando situaciones que no son nuestras, que no son propias. Nosotros somos respetuosos, nosotros al principio teníamos que escuchar que éramos débiles porque no insultábamos, que no acusábamos cuando nosotros pensábamos que éramos ingenuos porque confiábamos en la justicia y la realidad es que partimos de la base que el vivir un sufrimiento no justifica que yo haga sufrir a otros y que el vivir una injusticia no me justifica a mí para ser injusta con otros, que otros no respeten nuestros derechos no hace que yo tenga que dejar de respetar los derechos ajenos. Entonces fuimos por la justicia, dimos los nombres cuando la justicia nos lo dio, respetamos y acompañamos activamente y cuando no estamos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo con algún fallo, también lo planteamos. Pero siempre creyendo que este dolor y esto tiene que ayudar a construir, no a destruir. Muy bien. Hay algo, mira, justamente una pregunta de Emiliano Gelisier, señaló lo siguiente. La monetización del sábado está planteada en términos de no tener banderas políticas y solamente hacer un reclamo de justicia. ¿Tiene que ver con esto? ¿Vos decís que podría haber un aprovechamiento de algún sector? ¿Por qué les parecería inadecuado que vayan organizaciones con sus banderas apoyando este reclamo e identificándose como tales? ¿Cuál sería el razonamiento para llegar a esta conclusión? Creo que el reclamo de justicia es de todos, más allá del partido político o del gremio en el cual participes o milites. Digo, la justicia no es de izquierda, la justicia no es de derecha, la justicia no es cristiana, no es judía, la justicia es justicia, es un derecho humano. Y en un país donde todo el tiempo están enfrentándose y donde las diferencias marcan divisiones creemos que tenemos que trascender esto y porque no es necesario aclarar de qué partido soy para pedir justicia, porque se supone que todos los partidos deben querer justicia, porque todos los gremios deben querer justicia. Entonces no es necesario... Bueno, también es cierto que hay gremios implicados y partidos implicados en la injusticia, ¿no? Claro, bueno, está bien, no vendrán. Lo que yo creo es que deberían todos pedir justicia. Yo esperaba que hasta quienes simpatizan con el partido oficialista de gobierno tendrían que salir a pedir justicia, porque esto trasciende, digamos. Y contame lo siguiente, ¿cómo fue? Porque me imagino que enfrentarse con esta situación tremenda de perder a un ser tan querido y esta transición personal que es muy fuerte, ¿no? Pero esto te produjo ver cómo era la estructura del Estado, ver cómo se referenciaban los partidos frente al Estado y el Estado de las cosas. ¿Hubo en vos algún tipo de... notás que hubo en vos, sentís que hubo algún tipo de transformación política o algún tipo de cambio en ese sentido? No, yo de joven milité y... ¿Dónde militabas? Militaba en la JP. Y me retiré de la militancia cuando me desencanté. Y me desencanté por ahí, no sé si de la política, pero sí de los políticos. Y ya hace años. Y hoy por hoy, nada, sumo desencantos. Pero entendí que en ese tren los 800 heridos, los 52 muertos, la tragedia no le preguntó de qué partido eran, a quién votaban. Entonces entendí que hay muchas cosas mías y de mirada mía como ciudadana, como una argentina a más, que siguen siendo parte mía y que no van a cambiar. Y sí, obviamente, empecé a mirar con muchísimo asombro la cantidad de grupos de familiares, de organizaciones, de fundaciones que van luchando y que van denunciando diferentes aspectos en los que el Estado se encuentra ausente, o donde faltan las políticas, o donde se instalan las mafias. Y uno, es cierto, toma como otra mirada de la realidad. Me dicen a veces, sos experta en trenes. No, pero es cierto que hoy cuando subo a un tren, lo miro todo, lo miro. Y por saber que nos han mentido, desconfío de todo. Y cuando dicen que inauguran un parachoque nuevo en el andén, voy a verlo. Y cuando veo que dice que es del año 1961, vuelvo a juntar entonces ese desencanto que te decía. Pero creo que está buena la participación ciudadana, que se canalice por donde se tenga que canalizar. En el sentido que recién comentabas, acerca de estar muy justamente implicada y observante acerca de todo lo que sucede con esto que es el ferrocarril, que es casi una metáfora muy fuerte de la Argentina, ¿no? En estos últimos años el ferrocarril nos mostró cómo funciona el país. Pero acaba de anunciar Randazzo que, digamos, este blanqueo de las concesiones a los empresarios Roggio y Romero. ¿Vos cómo evaluás este anuncio de Randazzo? Como todos los anuncios del ministro Randazzo, desde que asumió su gestión, para mí es más de su improvisación y de sacar anuncios de la galera. De todos modos, este no lo hizo. Como suele hacerlo con conferencia de prensa, este lo mandó por el boletín oficial de Sotoboche. Y obviamente, porque la verdad es que es el mismo ministro que hace muy pocos meses atrás hablaba de la importancia de la reestatización y bla, 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 y termina entregándole sin ningún tipo de licitación a empresarios que son al igual que los siriglianos, que han sido cuestionados, que han tenido ya gestiones en los ferrocarriles y se las han quitado. Pero bueno, creo que tiene que ver con esto, con una improvisación y con lo que él claramente expuso en algunas declaraciones públicas. Para él el transporte es su trampolín a una candidatura presidencial, por lo tanto es esa la seriedad que le da. Que parezca que se hace cuando a dos años de la tragedia el ministro acumuló tres muertos más, dos tragedias más, en la misma línea Sarmiento, y hoy los trenes que chocan o que paran o que se incendian o que se suspenden, están pintados. María Luján, y terminando te quería preguntar una cuestión. Es solamente, bueno, van a pasar dos años, el sábado estar a marcha a las 19 horas, ¿no? 19 horas. 19 horas, está bien remarcar esto, que a las 19 horas se adquiere la Plaza de Mayo, directamente a Plaza de Mayo, no hay una movilización. Plaza de Mayo. Y dos semanas después, o un mes después, va a empezar el juicio. ¿Qué expectativas tenés respecto al juicio? ¿Vos creés que se puede llegar a tener condenados? Porque realmente hay gente muy poderosa, ¿no? Hay funcionarios, exfuncionarios, hay empresarios. ¿Crees que tenés esperanza de que esto realmente llegue a una conclusión satisfactoria para el lado de la justicia? Sí, no tengo dudas de que el juicio será condenatorio, no tengo dudas por las pruebas recabadas que son lapidarias, son contundentes, no tengo duda que la justicia encontrará en este juicio una oportunidad para devolverle la confianza que el pueblo ha perdido, no tengo duda de que este juicio será un punto de inflexión en donde los próximos funcionarios sepan que si asumen un cargo con semejante responsabilidad para llenarse los bolsillos y robar, van a terminar presos. Después de leer las crónicas del juicio de Mariano, también entiendo que importante es que la justicia sienta que un pueblo entero está mirando su accionar. Por eso es importante mantener viva la memoria, por eso es importante que trascendamos las diferencias y que todos como argentinos, como ciudadanos de a pie, acompañemos a la justicia en este juicio. Este juicio es por la tragedia de once, pero este juicio es el puntapié inicial para terminar con una corrupción que nos va matando, o en un tren, o en un boliche, o en una ruta, o en un hospital, en una ciudad que se inunda. Y por eso creo, sin duda, que el tribunal oral tiene una gran oportunidad y esperemos no la desaproveche. Buenísimo. Bueno, estuvimos hablando con María Luján Rey, te agradezco mucho y nos vemos entonces el sábado en Plaza de Mayo a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.